Unos años sin vano A tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu piel Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve piedra Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré Aquel allá, en su sitio habrá un vacío Grande y todo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Yepa Vaya Vaya manera Cosa Algo de mí, algo de mí Se va muriendo y no puedo vivir Algo de mí, algo de mí Algo que no encaja, algo que no encaja Algo de mí, algo de mí Y que poco tomo y me va consumiendo Algo de mí, algo de mí Te vas pero te quedas Viviendo en mi sentimiento Algo de mí, algo de mí Y por mi error Mi vida se acaba por qué hoy Algo de mí Se va muriendo y no puedo vivir ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Y como se va muriendo y no puedo vivir Si me va a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Oscar Algo de mí, algo de mí Me sigues recordando y ya no te tengo aquí. Algo de mí, alco de mí. Llevaré las estrellas y no fue suficiente para ti. Algo de mí, alco de mí. Me tienes pegando y el corazón agonizado. Algo de mí, alco de mí. Hoy me vas, pero sé que un día volverás. Volverás a mí y a mí te quedarás conmigo para mí de jamás. Algo, algo de mí se va muriendo. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.